Más que nada nosotros ofrecemos varios diseños, varios modelos en lo que es Saco Sport que estamos liquidando lo que es temporada anterior en lo que es Agustino, Insize, Brutfield y Filgrin lo que serían camperas, camisas, campera de cuero más que nada y también lo que sea calzados de Agustino que es 100% cuero y también trabajar más que nada, vamos a trabajar de corrido lo que es el sábado de corrido para que la gente si quiere pegarse una vuelta a la tarde vamos a estar de corrido todo el día Bueno, más que nada nosotros damos la opción en efectivo, el mayor descuento y después tienen las promos que son ahora 3, 12 y 6 que tiene sin interés que trabajamos sin el recargo ese y más que nada que se acerquen a ver qué clase de indumentaria tenemos y los estilos de prendas también que tenemos aparte de Agustino tenemos Prototip, QM y Santa Bárbara para ofrecer a los clientes que esas indumentarias están al 30% de descuento en efectivo contado También, como te reiteraba al principio, lo que es Agustino está casi con un 40 al 50% de descuento que son indumentarias de temporadas pasadas y lo que es las marcas clave que nosotros vendemos Prototip, QM y Santa Bárbara tienen un 30% de descuento Vecinos Iván, ¿cómo les ha ido en los Black Friday anteriores? ¿Sirve este tipo de promociones para incrementar un poco las ventas? Sirve al 100% para el negocio porque aparte muestra que los negocios están predispuestos a que la gente conozca y también porte esa indumentaria que uno lo vende o un calzado también, para que el negocio sea más conocido y que la gente también pueda ahorrar un poquito más en lo que puede hacer en marcas claves como QM y Prototip Es un 2x1, estamos a partir del lunes que pasó hasta el sábado se paga la prenda de mayor valor y bueno, la otra te queda gratis Vos me decías que tienen que tener una característica las prendas para que sea válido el 2x1 Sí, o sea, en realidad entra lo que es, no, entra lo que es producto básico y bueno, aprovecharla Decime, ¿y no hay límite en cuanto al precio de la prenda para abajo o para arriba? No, no, o sea, paga siempre la de mayor valor Así sea un peso la diferencia, igual sirve la promo A propósito de utilidad, ¿a ustedes les sirve este tipo de Black Friday, de promociones, se vende más, ayuda? Sí, ayuda bastante, ayuda bastante La verdad que este año con el 2x1 que tuvimos ya en junio y bueno, y ahora esta semanita del Black, la verdad que re bien Lo que es prenda para chicos, sí, acá al menos yo hago comparativas porque yo viajo a Paraguay también y sí, mejoró lo que es del año pasado a este año se ven las diferencias Ahora, me decías el 2x1, ¿hay opciones con tarjeta, efectivo? ¿Cómo va a ser la modalidad de pago? En un pago tenés hasta hoy, sin interés y bueno, a partir del jueves tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con Banco Macro O sea, tenemos 2x1 y además de, ese 2x1 se puede pagar en cuotas Exactamente, sí, sí, siempre y cuando se hace una promo o la otra pero en 2x1 es un pago sin interés Nosotros acá tenemos la promoción con el Banco Macro en 6 cuotas sin interés Los padres pueden adelantar los pagos con todos los servicios de turismo y nosotros en el área de Disney también estamos tomando los mismos pagos En este caso con el Macro, en este caso con el Macro porque es el Black Friday Para que tengan en cuenta, arranca mañana hasta nosotros, el comercio tenemos hasta el sábado a las 12 del mediodía Para todos los viajes contratados Necesitan viajar a otro lado, quieren armar un paquete o los paquetes que ya tenemos armados también incluyen en la promoción del Black Friday Este tipo de Black Friday y de posibilidades ¿Les genera a ustedes algún tipo de ventaja? ¿Sirve, digamos, para Masa Turismo este tipo de promociones para atraer clientes? Sirve mucho porque los padres estando ahora a 4 meses del viaje a Disney de diciembre les sirve mucho para adelantar las cuotas pendientes y para otros que tienen expectativas de viaje en el verano también Es bastante beneficioso Mira, tenemos diferentes promociones con los bancos, distintos bancos Te puedo decir, por ejemplo, con el Banco Macro tenemos buenas promociones En general siempre tenemos buenas promociones con ese banco Después tenés con el Nación también, Patagonia, Colombia Son bancos que siempre se prestan, digamos, para este tipo de modalidades de venta Ahora nosotros tenemos promociones como todos los años Siempre respetamos, digamos, el precio de lista y sobre ese precio se hacen los descuentos Tenemos líneas que hacemos un 40% de descuento Tenés otras con un 30%, el mínimo de descuento que tenemos es un 25% O sea que está como para aprovechar, digamos, sobre todo por los costos de los productos que nosotros tenemos La opción de hacerlo en cuota hasta en 6 pagos se da este año Imagínate que con un 40% de descuento en 6 cuotas te queda una comodísima cuota ¿Es para toda la línea de productos o determinados productos que ustedes van a ofrecer en el Black Friday? Tenemos toda la línea de Taurus, colchones o miel de almohadas Tenemos descuentos en algunas cosas específicas también Y se da, digamos, en las diferentes líneas, diferentes descuentos Mira, es un empujón importante, digamos, a la economía de nuestra provincia La economía de nuestra ciudad, mejor dicho, porque se acercan posadas Y ayuda muchísimo con el tema ya del cambio de estación, digamos Que es cuando tanto el Black Friday como el reventón, viste, que se hacen en épocas donde hay cambio de clima Entonces ahí aprovechamos como a liquidar lo que tenemos de verano O a liquidar lo que tenemos de invierno Y también a paliar un poco la situación económica que se da ahora Que la gente aprovecha y espera estas fechas especiales como para comprar